que se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México justo la semana pasada, del 4 al 8 de mayo, y tenemos hoy en el seminario online a tres de las personas que formaron parte del comité organizador y que además son parte de la Liga Peatonal. Entonces tenemos a Peatónito, el superhéroe de los peatones, también tenemos a Sergio Andrade, él es del colectivo Chihuahua en Bici, que también pertenece a la Liga Peatonal, y a Aldo González de La Banqueta Se Respeta. Nos da mucho gusto tenerlos hoy con nosotros, y damos comienzo de esta manera al seminario online para que nos platiquen los resultados más importantes del tercer Congreso Nacional de Peatones. ¿Sí me escuchan todos? Nada más, antes de comenzar. ¿Sí me escuchan todos? ¿Alguien me puede decir? Bien, entonces damos comienzo, les cedo la palabra a Aldo González para que nos platique qué es la Liga Peatonal y qué fue el tercer Congreso Nacional de Peatones. Bueno, buenos días, aquí Aldo González. Como una forma de introducción, les platico un poco qué es la Liga Peatonal. Para la gente que no sepa, somos una red de personas, colectivos y organizaciones dedicadas a la promoción y defensa del efectivo ejercicio de los derechos del peatón en ciudades mexicanas, y también de un espacio público que tenga como eje a la persona. Esta red inició a finales de 2012, inicios de 2013, y ya llevamos tres congresos, que son las reuniones más importantes que tenemos anualmente. Este año, el concurso interno que tuvimos lo ganó la Ciudad de México, en específico el barrio de La Merced, y lo ganó por varias cuestiones en particular. Pero una de las más importantes es que es un barrio con un patrimonio arquitectónico y urbanístico importante, ya que es de los barrios más antiguos de la Ciudad de México. Incluso hay como leyendas que indican que en el barrio, que en la Plaza de la Aguilita, que fue la sede principal del Congreso, se realizó el mito fundacional, digamos, del país, que es el encuentro del águila sobre el nopal. Bueno, entonces, históricamente es un barrio muy importante, pero que también tiene unas dinámicas de calle muy interesantes, en las que el peatón históricamente ha tenido mucha relevancia en la calle, y bueno, nos parecía como un marco importante para hablar sobre peatones, caminabilidad, espacio público, ¿no? Ese fue más o menos los criterios que definieron la sede del Tercer Congreso Nacional de Peatones. ¿Me escuchan? Hola, hola. Pues bueno, así como les estaba comentando, a lo mejor me adelanté un poquito, porque fue que elegimos la sede de Merced, pero el Congreso, ¿qué es el Congreso? Pues es un evento anual que se puede realizar durante tres o cuatro días en algunas de las ciudades que pertenecen a la red. El primero que tuvimos se realizó en la ciudad de Pachuca, en el 2014. En el 2015 tuvimos el evento en la ciudad de Cholula. Los puntos como más importantes que tuvimos en estos eventos por parte del 2014 fue la necesidad de crear una carta mexicana de los derechos del peatón, que es como el documento más importante que tenemos, en el que recogemos las intenciones que tenemos como organización, y también una serie de reglamentos, bueno, de derechos que creemos que son necesarios para que se pueda acceder a ciudades más caminables. En el 2015, en el Congreso de Cholula, este Congreso, digamos, que fue muy importante, fue un crecimiento muy marcado en cuanto a recursos, en cuanto a logística, y también en cuanto a invitados, tuvimos como invitado principal a la ciudad de Nueva York, y bueno, tuvimos una serie de expertos que estuvieron platicándonos cómo se ha realizado la transformación de esa megalópolis, y para la llegada de este tercer Congreso Nacional de Peatones, pues, los puntos más importantes que teníamos, como la meta más alta que teníamos era generar un documento, que es la declaratoria de la Merced, como ustedes saben, estamos a punto de celebrar el tercer evento de hábitat, y que se va a realizar en una ciudad latinoamericana, en Ecuador, y por lo tanto, nos parecía muy importante como hacer un documento, una declaratoria, en la que expresáramos la necesidad de trabajar por ciudades que tuvieran como eje principal a el peatón. Sí, bueno, un poquito ya platicé de por qué elegimos la Merced, por su importancia histórica, su patrimonio arquitectónico, y pues, debido a esto, o además de esto, es un área muy peatonal por excelencia, y eso en gran medida por el comercio, pero no solo por eso, sino también por el trazado de sus calles, igual por la importancia que históricamente ha tenido el peatón ahí, en cuanto a transporte, pero también como un ente que produce económicamente, ¿no? El comercio itinerante, los ambulantes, pues es muy relevante en esta zona de la ciudad. Muy bien, y ahora le damos la palabra a Sergio Andrade, también del Comité Organizado y de Chihuahua en Bici, para que nos cuente ya a fondo del Congreso Peatonal. Bueno, buenos días a todos, saludos, tenemos, primeramente tengo que comentar, ¿no?, de parte de la liga de Chihuahua en Bici, que tuvimos un programa muy rico, tuvimos varios talleres, donde entre algunos de ellos estuvo la banqueta Trencadis, impartido por Camina, en mi barrio de Monterrey, este, de aquí, bueno, se dieron algunas aplicaciones para cómo podemos embellecer nuestra ciudad por medio de esta técnica, en donde se ponen azulejos, en como, en la banqueta como una intervención comunitaria, de hacer la banqueta más accesible, más atractiva y hacer el barrio más bonito, ¿no? También tuvimos otro tipo de eventos, entre los cuales también tuvimos talleres sobre seguridad vial, en donde pudimos ver cómo las intervenciones que se tienen que hacer a nivel calle para tener este tipo de seguridad en la ciudad. Perdón, ¿sí me escucho? Así me escucho. Tuvimos algunas conferencias magistrales, entre ellas destacan los supercívicos, donde estuvo ahí el comandante Hernández, Arturo El Pantera, estuvo ahí dándonos una plática sobre cómo socialmente podemos activar a las demás personas para hacer este tipo de denuncia ciudadana, donde podemos rescatar los espacios públicos, en donde podemos, a partir del celular, hacer varias cosas, entre ellas denuncias ciudadanas, entre otras cosas, ¿no? Tenemos que decir que esta fue una magistral súper concurrida, a la gente le encantó, es un súper personaje, súper cívico, le mandamos un saludo. Tuvimos también diferentes paneles, entre ellas tuvimos el panel de movimientos norteños. En este panel estuvo muy rico culturalmente porque las perspectivas que se viven en el norte del país son muy diferentes al centro o al sur, ¿no? Entonces en este panel se vio cómo en Chihuahua, cómo en Coahuila, en Monterrey, se viven problemáticas también de movilidad, se viven problemáticas de corrupción y que todo esto cae al final en problemas de caminabilidad y problemas de espacio público. Fue un panel muy, muy atractivo, donde participó La banqueta se respeta, Caminando en mi barrio, Morelando y Chihuahua en bici. Esta es una foto de donde se realizó este panel. Este panel se realizó en la Plaza La Santísima, en La Merced, una plaza muy bonita, también una plaza muy concurrida y que habla sobre cómo a partir del Congreso nos pudimos apropiar de estos espacios públicos y dónde la gente podía llegar sin ni siquiera saber del Congreso. De repente llegaban, caminaban, se sentaban y escuchaban y sobre todo opinaban. Eso era, yo creo, una de las cosas más ricas del Congreso. Tuvimos también un panel de movimientos latinoamericanos. Este panel también estuvo muy, muy rico porque tuvimos gente de Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador, Venezuela. Y, pues bueno, pues de aquí de México estuvieron moderando. Este también consideramos que es uno de los principales paneles, ya que por primera vez pudimos juntar a varios colectivos a nivel latinoamérica, en nuestra ciudad, en nuestro país, y se pudo ver también la perspectiva de la caminabilidad, de los problemas de espacio público, que parece que es un problema latinoamericano, un gran problema latinoamericano. Y entonces aquí se aglomeraron varias ideas de cómo resolverlo y cómo poder hacer de la Liga Peatonal pasar de un colectivo nacional a ser un colectivo latinoamericano. Bueno, yo creo que este también es como un punto estratégico y base para el crecimiento de este tipo de movimientos. Tuvimos varias caminatas. Entre ellas se encuentra esta caminata que están viendo en su pantalla de sensibilización sobre accesibilidad universal. Este fue un recorrido también muy, muy atractivo, ya que mucha gente se subió a la silla de ruedas para tratar de entender cómo personas con algún tipo de discapacidad batallan el andar por una ciudad. ¿Cómo no hacemos ciudades para incluyentes y universales? Entonces, en esta caminata se contó con el apoyo de los asistentes y pudimos recorrer toda la Merced. Bueno, gran parte de la Merced a partir de esta caminata podemos ver ahí una fotografía en donde la gente trata de entender este problema a partir, o en los ojos, o en los zapatos ahora sí, de la otra persona. Esta es otra, una de las fotografías que nos enorgullece y nos enriquece como liga peatonal, porque pues habla de la magnitud de la caminata, del logro que estamos haciendo de transmitir este mensaje de accesibilidad, de inclusión a todas las personas en el espacio público. Podemos ver ahí a Dante el Caminante, de Baja California, podemos ver ahí a Arturo, el supercívico, y varias otras personalidades de la liga peatonaria de México participando en este tipo de evento. Tuvimos también otras conferencias magistrales. En este caso es la filosofía de la calle de Pablo Fernández. Fue una magistral célebre. Este es un personaje, el maestro, maestro Fernández, nos declamó, nos dio una poesía, una prosa sobre la caminabilidad, de cómo el verdadero órgano de un peatón es el ojo, cómo podemos interaccionar entre las personas a través de la caminata, y cómo esto enriquece a nuestra sociedad, y cómo en realidad un peatón está haciendo política, cómo desde la perspectiva de la caminabilidad se hace política, porque al final de cuentas todos somos peatones, y el gobierno debería entonces entender que para los peatones es para quien trabaja, ¿no? Es una de nuestras principales magistrales. Fue una cosa muy, muy padre. Esta es una foto de la Plaza La Aguilita, en donde también tenemos otra magistral. Esa fue una magistral internacional, si no me... Ay, no recuerdo... Es Paul, era Paul Hayes, dándonos una plática al respecto, muy, muy rica, muy entretenida. Él viene de la Universidad de Toronto, y nos estuvo dando una plática ahí en la Plaza La Aguilita. También una magistral súper concurrida, súper padre. La verdad es que la gente no... no hubo problema este cambio de lenguaje. Él vino a... él está aquí haciendo unos estudios en México, sin embargo, habla inglés, pero esto no fue un problema para que la gente se quedara y lo escuchara, todo el tema que tiene que decir sobre espacio público y caminabilidad. La siguiente fue un panel sobre los niños opinan sobre la ciudad. Este panel también estuvo muy, muy rico, porque fueron niños participando, entonces les ponían imágenes sobre la ciudad y ellos tenían que decir si era... daban una calificación, ¿no?, a este tipo de ciudad. Entonces, desde perspectiva de los niños, tratamos de entender qué estábamos generando para ellos, ¿no? Qué tan bonitos, qué tan accesibles eran las calles para que ellos pudieran jugar, entretenerse, caminar, etcétera. El siguiente es la caminata con perspectiva de género. En la liga peatonal creemos que si la lucha no es feminista, no es. Y en este caso creemos que tenemos que hacer también un espacio público digno para todos, ¿no? Y en este aspecto tuvimos que hablar de acoso, tuvimos que hablar de problemas que sufre la mujer día a día en el espacio público, ¿no?, en la caminata, en la acción de caminar. En este caso tuvimos la participación de Paula Soto, una catedrática investigadora de la UAM, que nos habló muchísimo sobre todos los problemas que vive una mujer, cómo desde los niños podemos, al niño se le educa para que conviva con el espacio público, mientras que la niña desde pequeña le dicen, tienes que cuidarte en el espacio público, ¿no? Tienes que atender, tienes que atenderte tú y cuidarte en este espacio, y cómo a partir de la cultura podemos hacer este cambio para que las mujeres no sufran del acoso, no sufran de cualquier tipo de violencia en el espacio público. La ideología del automóvil fue una magistral por Jane Roberts, fue nuestra magistral de clausura, también una exposición, ahora sí que, como lo dice, magistral. Estuvo llenísimo el reparto de la plaza y la galita escuchando a Jane Roberts, un ciclista académico, que, bueno, nos hablaba de diversas cosas de esta, cómo tenemos la perspectiva del automóvil como un medio de movilidad, pero también como un medio de clasismo, ¿no? Cómo también desde pequeños empezamos a construir estas conductas que nos dicen, o nos hablan de que tener un automóvil es como un estándar de economía, de estable, de una persona trabajadora, etcétera, ¿no? Y, bueno, tuvimos también muchas participaciones en vía pública, entre ellas, pues, celebramos el cebratón, que consiste justamente en hacer una participación a nivel calle, donde pintamos algunos tipos de cebras. A continuación vamos a dar algunas imágenes para que ustedes puedan ver la participación de niños y niñas, además de adultos, jóvenes, etcétera, de cómo estamos generando. Esta es una intervención que se hizo en donde los niños pintaban las suelas de sus zapatos, entonces caminaban por la cebra peatonal para indicar justamente este tipo de actividades. Este es un ejemplo de una cebra terminada ahí en la plaza de la galita. En la siguiente también vamos a observar una cebra. Una muy bonita cebra. Aquí tenemos que decir que después se hizo una convocatoria en donde la gente participaba y mandó sus diseños para hacer las cebras. Y el día del domingo, que es el día de las intervenciones, bueno, estuvimos ahí varios tipos del comité organizador, como personas y ciudadanos en general, haciendo la pinta de estas cebras, de estas muy bonitas cebras. Se hizo la presentación del 30 días de peatón, una presentación de la editorial El Caminante. Esa se realizó en el Centro Cultural de España, también el domingo, dentro de las intervenciones del domingo. Y es un libro con varias ilustraciones donde se refleja el poder de caminar en el espacio público, de caminar como una acción filosófica, como una acción artística, etcétera. Es una presentación, un libro muy bonito. Tuvimos la editación peatonal. La editación peatonal consistió en una sesión de tres horas, en donde varias personas nos reunimos en el Centro Cultural de España, con el apoyo de Wikimedia México. Y entonces empezamos a editar la información que existe en esta enciclopedia. Ahora sí que la enciclopedia más importante del mundo, que es Wikipedia. Y aquí empezamos a editar varios temas como seguridad vial, como son los puentes antipiatonales. Empezamos a editar cuestiones de caminabilidad, de espacio público. Y creemos que esto es importante porque, además de las acciones que hacemos en el espacio público, las conferencias magistrales y los talleres, es importante que esta información se quede plasmada en un lugar. Y creemos que Wikipedia es un espacio ideal, ¿no? Cuando uno pone algo en Google, aparece, lo primero que te aparece es Wikipedia. Entonces queríamos que se quedara esta información en esta enciclopedia para que fuera accesible a cualquier persona y que cualquiera, pues sí, vaya a redundancia, pueda acceder a esta información. Entonces, como resultados finales de este congreso, tuvimos 12 conferencias magistrales, 16 paneles, dos sesiones de pechacuchas, una de movimientos peatonales, otra de académicos. Tuvimos 10 talleres, 8 caminatas, 8 intervenciones de cebratón dentro del barrio La Merced, 22 intervenciones en el espacio público, 4 exposiciones temporales, 2 presentaciones editoriales y un editatón con un total de 86 actividades que hicieron súper rico, cultural, académico, este congreso peatonal. Entonces me gustaría ceder la palabra a Peatónito para que terminara de explicarnos las demás actividades. Bueno, ahora va turno de Jorge de Peatónito para que nos cuente precisamente el resultado de este tercer congreso nacional de peatones. Nos va a contar de estos dos documentos muy importantes que ya mencionó Aldo en un principio. Se trata de la declaratoria de La Merced y de la carta de los derechos del peatón ilustrada, que además es un documento súper bonito y nos va a contar y además nos lo va a mostrar. Entonces, en directo, porque este documento no se ha presentado más que en la presentación editorial en Centro Cultural España el domingo pasado, entonces es la primera vez que lo vamos a ver de manera tan masiva. Adelante, peatónito. Hola, muy buenos días a todos. Aquí apenas estamos recuperándonos de todo este desgaste que fue el congreso, pero fue un desgaste que hicimos con mucho cariño y todos se la pasaron muy bien y todos aprendieron mucho, se hicieron nuevas relaciones, gente que no se conocía, gente que apenas entraba al tema, digo, los que ya desde hace tres años están yendo a los congresos y nos vemos por otra ocasión para compartir nuevas experiencias. Y bueno, en esta ocasión yo les voy a contar sobre estos dos documentos que es lo que le va a dar seguimiento al congreso, porque el congreso no se puede quedar ahí, el congreso tiene que tener algún impacto. Y el primer documento que hemos decidido sacar se llama Declaratoria de la Merced. Un poco entrando en contexto, en esta ocasión del congreso decidimos unir a todos, bueno, a gran parte de los activistas latinoamericanos que han surgido en estos últimos años. Por eso invitamos a gente de Brasil. De Brasil vino una delegación de tres brasileños, activistas peatonales, Leticia, Ana Carolina y el compañero de lucha Superando. También vino gente de Ecuador, Venezuela, Argentina y otra invitada de Perú. Entonces, la idea de juntar a todos los latinoamericanos, además de que hicimos un panel latinoamericano, ah, perdón, me olvidaba de las compañeras de Colombia que también vinieron del colectivo en los zapatos del peatón. Entonces, aquí tenemos seis países latinoamericanos, más México, siete países latinoamericanos unidos por la revolución peatonal en Latinoamérica. Y además de que hubo un panel muy bonito, muy emotivo, donde todos los latinoamericanos hablaron de sus experiencias en sus países, nos dimos cuenta de las similitudes, de cómo podemos replicar todas las actividades que se hacen, cómo impulsar la agenda peatonal desde nuestras ciudades. Se decidió, desde un principio, hacer el documento de declaratoria de la Merced rumbo a Hábitat 3. ¿Qué es el Hábitat 3? Pues va a ser un gran evento, el evento más importante que le va a dar un futuro a nuestras ciudades, el evento más importante del mundo. Se han hecho tres hábitats. El primero fue en 1976 en Vancouver, el segundo fue en 1996 en Istanbul, y este es el tercero que nos toca este año. Entonces, como ven, se hace cada 20 años. Y es una oportunidad que no podemos perder, de que por primera vez en la historia se pueda reflejar al peatón como esta visión de nuestras ciudades. Entonces, en general, el documento, como ven la diapositiva que ahí tienen enfrente, es un documento político que va a afirmar los principios elementares, básicos y esenciales que podemos defender en nuestro contexto. El enfoque latinoamericano, como ya les venía diciendo, viene con todo este movimiento que hemos juntado en este congreso. Y actualmente, estamos discutiendo internamente el documento para hacerlo público en un par de semanas y que así pueda ir este documento a Quito, Ecuador. En general, el documento explica la problemática de las ciudades actuales y cómo el automóvil ha secuestrado a las ciudades y las grandes velocidades y cómo hemos permitido que el automóvil esté sobre encima de los peatones y no al revés, como debería de ser. No al revés, como lo han indicado las nuevas teorías de la movilidad de ruedas no sustentable, como lo han hecho las políticas públicas de vanguardia en ciudades europeas, en algunas ciudades de Estados Unidos y también en algunas ciudades de Latinoamérica. Entonces, esta perspectiva latinoamericana tiene mucho que ver con la desigualdad que vivimos en nuestras ciudades. Mientras una minoría utiliza el automóvil y una minoría se beneficia de estas grandes carreteras que construyen, de estos segundos pisos que construyen, la gran mayoría que nos tenemos que mover a pie en transporte público y en bicicleta, estamos rezagados de toda esta infraestructura. No ha habido inversiones a este tipo de infraestructura. No tenemos cruces seguros, no tenemos banquetas, todo se ha hecho para maximizar el flujo de automóviles y la paradoja es que mientras más gente tiene automóviles, la ciudad pierde más, hasta los mismos automovilistas y hacemos ciudades dispersas, no hemos encontrado la forma de hacer ciudades compactas, densas y una solución simplista a darle vivienda a las ciudades es construir vivienda a las afueras de las ciudades donde la gente o es cautiva a comprarse un automóvil y usar un automóvil y sufrir todos los días de todo el tráfico o si no tiene el dinero para comprar un automóvil tiene que hacer todo un viacrucis diario de caminar, de tomar un transporte público horrible, de llegar a su trabajo después de tres horas y es gente que sale de noche y llega de noche a sus casas y además de vivir todos los peligros en el camino de que casi lo atropellen, de que el transporte público te choque, de que etcétera. Entonces, la declaratoria de Merced en pocas palabras ya para terminar con este documento es una declaratoria en contra del modernismo de las ciudades, en contra del excesivo uso del automóvil y a favor de la revolución peatonal, a favor de que la jerarquía de que primero es el peatón, después los ciclistas, después los usuarios de transporte público, después el transporte carga, hasta el último el automóvil y las motociclistas. Realmente eso se vea reflejado en los documentos de la ONU, en los documentos de ONU Habitat. No es posible que todos los tomadores de decisiones sigan con una venda en los ojos y como ellos se mueven en automóvil creen que no es necesario hacer cosas por los peatones. Deberíamos de invitar a todos los tomadores de decisiones de ONU Habitat a que caminen las ciudades, a que caminen la ciudad de Quito por los cruces más inseguros, que se den cuenta lo que sufren toda la gente, la gran mayoría de los habitantes de las ciudades de Latinoamérica, lo que sufren a la hora de tratar de ir a su trabajo, de tratar de ir a su escuela, a sus centros recreativos y todo el peligro que sufren en el camino. Y de esa forma los tomadores de decisiones pueden tomar en cuenta al peatón, suscribirlo en los documentos más importantes que se hagan en este encuentro de ONU Habitat. Y entonces no vamos a descansar de aquí hasta que termine ONU Habitat para que esto se vea reflejado en el programa, en los planes que salgan de esta gran conferencia. Y igualmente políticas de seguridad vial. Sabemos que la seguridad vial se ha vuelto una pandemia donde muere muchísima gente por incidentes viales, en su gran mayoría los peatones y gente de escasos recursos. Entonces, no es posible que se ha vuelto un gran problema de salud pública y la seguridad vial también tiene que estar reflejada en estos documentos de ONU Habitat porque hemos creado ciudades donde nos estamos matando unos a los otros en lugar de hacer ciudades humanas. Ciudades donde los niños puedan caminar, donde las personas con discapacidad puedan tener total libertad e independencia, donde la gente de la tercera edad pueda disfrutar sus ciudades y no tenga que estar encerradas en sus casas, que puedan salir, caminar y a espacios públicos, disfrutar su ciudad. Entonces, eso en general es lo que hemos hecho de la declaratoria de la Merced y es un documento que a partir del Congreso va para el mundo. Vamos a tener una comisión que va a ir a Quito, Ecuador a que entregue el documento, a que discuta esto y a que se haga cargo y se asegure de que el peatón esté reflejado en estos documentos. Ahora paso a hablar del otro documento que es la Carta Mexicana de los Derechos del Peatón que ya le hemos quitado el apellido mexicano para hacerlo más internacional porque esta carta también la han adoptado los demás países de Latinoamérica que han venido. Entonces ahora le llamamos la Carta de Derechos del Peatón. Como antecedente fue de las primeras actividades que se hizo como Liga Peatonal. Se escribió una carta con todos los derechos que debe tener el peatón y esta carta la intención es que se haga política pública y que por lo menos tengamos redactado lo que nuestras exigencias lo que realmente queremos cuando nos pregunten ¿no? ¿y ustedes por qué luchan? Pues aquí está la Carta de Derechos del Peatón. Entonces salió este documento con puro escrito y ahora para este congreso los amigos de Derive Lab Paquico Jimena y compañía y con Editorial El Caminante tomaron la iniciativa de sacar la Carta de Derechos del Peatón ilustrada. Y el gran ilustrador en esta ocasión fue Edgar Seis que es un ilustrador de Guadalajara. Él hizo la... Ahí pueden ver sus ilustraciones o su trabajo. Él curiosamente fue quien hizo la campaña de Kumamoto candidato independiente que llegó a tener un puesto en la asamblea de Zapopan como representante y ganó como independiente y gran parte de su éxito se dio a esta campaña y a lo que Edgar Seis hizo para poder comunicar la campaña por medio de sus ilustraciones. Entonces en esta ocasión Edgar Seis nos ayudó a hacer la Carta ilustrada y en esta Carta ilustrada se presentó el domingo pasado en el Centro Cultural de España y como pueden ver es una carta muy sencilla donde se explica con dibujitos con peras y manzanas cuáles deben de ser nuestros derechos como peatones. Entonces pueden ver cómo empieza aquí quién es un peatón finalmente todos somos peatones hasta quien se baja de su automóvil se convierte en un peatón hombres, mujeres, niños, personas con discapacidad adultos mayores y no sé si tienen otra diapositiva en fin ahí se ven todos los derechos cruzar la calle con calma y seguridad y así hay más de ocho derechos una ciudad hecha a mi medida para las personas con discapacidad transporte público adecuado que pueda ser accesible para todos incluso si llevas una carriola o si llevas una silla de ruedas siguiente centros urbanos organizados donde todos podamos convivir peatones, ciclistas que somos la revolución no motorizada que podamos convivir con los autos y compartir la calle con el transporte público con el transporte de carga convivir en el espacio público también incluimos como el espacio público como un derecho de los peatones de poder disfrutar de nuestras plazas de nuestros parques y que sean centros donde podamos conocer a nuestros vecinos donde podamos fortalecer el tejido social donde podamos hacer recreación actividades culturales sin costo alguno a diferencia de ir a un centro comercial o ir a una plaza de conciertos que también se vale pero el espacio público debe ir sobre todo eso es muy importante porque es un elemento democratizador desde los más ricos hasta los más pobres los vagabundos los niños los personas de tercera edad todos tenemos derecho al espacio público no hay exclusión jugar en la calle esto es muy importante me gustó mucho una exposición que hizo Jorge Macías en el congreso peatonal cuando se hablaba de banquetas y calles él decía que la especie en peligro de extinción que estamos defendiendo nosotros los activistas peatonales son los niños jugando en la calle cada vez vemos menos niños jugando en la calle porque la calle ha sido ahora secuestrada por los automóviles y los niños prefieren estar en sus casas jugando videojuegos o si no van a los centros comerciales y ya no vemos muchos niños jugando en la calle entonces por eso es necesario recuperar nuestras calles hacer calles de juego y que los niños puedan volver a disfrutar sus calles banquetas amplias muy importante muchas veces no existen ni banquetas solo hay una pequeña guarnición para que los coches no se salgan de la calle y por ahí tenemos que caminar los peatones entonces tenemos que ampliar nuestras banquetas por ejemplo una buena banqueta en una avenida primaria sería donde por lo menos por lo menos que puedan dos sillas de ruedas una al lado de la otra y todos podamos convivir y hacer banquetas sociales porque si no más podemos ir en hilerita uno tras otro pues ni podemos ir platicando entonces por eso es muy importante el tema de las banquetas amplias además es un tema de seguridad vial porque el peatón tiene menos tiempo de exposición ante los automotores cuando tenemos banquetas amplias un mobiliario adecuado es muy importante que tengamos muchas bancas mucha sombra que más juegos y esto es lo que atrae a las personas al espacio público que podamos sentarnos que podamos relajarnos disfrutar platicar que no sean plazas donde nomás vamos de tránsito y cuando vayamos de tránsito poder disfrutar nuestro tránsito pero cuando podemos estar de forma más estática en las plazas y parques tener donde podamos reposar donde podemos sentarnos donde podemos jugar donde podemos tomar la sombrita que más un ambiente sano y a disfrutar del espacio todo esto con la lógica de un desarrollo urbano orientado a la seguridad pública un desarrollo urbano orientado a fortalecer el tejido social donde no haya espacios donde escondidos donde pueda haber delincuencia sino que podamos tener más ojos en la calle y podamos observarnos unos a los otros y de esta forma no solo nos vigilamos sino que interactuamos y podemos conocernos que es el chiste de las ciudades conocer a tus ciudadanos y todos discutir platicar y hacer política pública y que los niños puedan disfrutar y jugar y conocérselos a los otros también entonces eso al respecto del ambiente sano y disfrutar de nuestros espacios no sé si hay otro más o si ya acabamos caminar con calma por la calle muchas veces vivimos estas esquizofrenias de tener que correr en la calle porque ahí viene el automóvil se pone de repente el semáforo en rojo para los peatones y tenemos que correr por nuestras vidas para llegar al otro lado porque eso ha sido las ciudades que hemos construido entonces es muy importante que el peatón se empodere que el peatón se reivindique y diga yo puedo caminar con calma por la calle y los coches se tienen que esperar eso por lo menos ya está en el reglamento de tránsito de la ciudad de México cuando el semáforo se pone en rojo para los peatones a la mitad de la calle todavía tenemos el derecho de cruzar con calma la calle y también los coches se tienen que frenar aunque tengan el verde y dejar que termine de pasar el peatón con calma de que no tiene por qué correr y ya los coches pueden arrancar a la velocidad adecuada esto de caminar con calma también tiene que ver con que construimos avenidas muy amplias donde el peatón tiene mucho tiempo de exposición ante los automóviles también tiene que ver con los semáforos que muchas veces los semáforos le dan muy pocos segundos a los peatones y prácticamente tenemos que ser unos atletas para poder llegar al otro lado antes de que se ponga el semáforo en rojo y entonces así es como se debe construir la ciudad y ya por último cuando desplegamos este 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 pequeño panfleto porque cabe vale la pena mencionar que no es un libro sino es como un pequeño póster que se va doblando y se convierte en un pequeño panfleto donde salen todas las ilustraciones que acabamos de ver y este y cuando despliegas todo el póster podemos ver esta imagen estas ilustraciones donde vienen todos los derechos del peatón reflejados y donde viene la ciudad que queremos construir con niños jugando con maquetas amplias que donde las personas con discapacidad se pueden desplazar con un transporte público para todos donde una persona en silla de ruedas se puede subir al transporte público al autobús donde una mamá o papá con carriola también puede subirse al autobús donde la tercera edad también pueda salir a disfrutar las calles que más donde los automóviles también son bienvenidos siempre y cuando cumplan con los límites de velocidad siempre y cuando respeten al peatón donde los ciclistas están como segundos en la jerarquía y los ciclistas son nuestros compañeros de lucha y por eso también deben tener espacios en las ciudades donde tengamos espacios públicos dignos y podamos discutir el futuro de nuestras ciudades o discutir cualquier cosa que fortalezca este sentimiento vecinal y este sentimiento de construir una mejor ciudad entonces yo creo que eso es todo de la carta de los derechos del peatón entonces en resumen tenemos dos grandes documentos que les dan seguimiento al congreso peatonal de la Mercedes este tercer congreso de la liga peatonal y estos dos documentos vamos a andarlos moviendo las próximas semanas discutiendo la carta de los derechos del peatón ilustrada la vamos a presentar por todo el país en una misma semana entonces vamos a hacer mucho ruido para que esto se logre hacer política pública para que esto quede en el imaginario de las personas para que los mismos automovilistas vean que esta carta les conviene a ellos que no somos enemigos de los automovilistas todos vivimos en la misma ciudad y todos también llegamos a utilizar un coche y a todos nos conviene que la ciudad funcione de esa forma donde el automóvil tenga mayores responsabilidades y el peatón tenga mayor libertad como debe de ser y también no se olviden de ONU Habitat que es el documento que platicé al principio que también lo vamos a mover y vamos a hacer lo posible por hacer realidad que en Quito, Ecuador por primera vez en la historia se tome en cuenta a los peatones en estos grandes documentos que se hacen por el futuro de las ciudades en el mundo Ok, muchísimas gracias a peatónito por esa última participación y pasamos a la etapa de preguntas ya tenemos varias preguntas en el chat y la primer pregunta es ¿cuándo es el próximo congreso? entonces no sé quién quiera contestar Bueno, Sergio A ver, Sergio El próximo congreso es el próximo año aún estamos sacando la convocatoria para ver qué ciudad del país quiera qué colectivo más bien del país quiere llevarse el congreso a su ciudad no hay una fecha todavía estimada pero es el próximo año Ok, la otra pregunta es ¿cómo van a lograr involucrar al gobierno en estos documentos y en esta toma de decisión etcétera? ¿Jorge? ¿O Aldo? ¿Aldo? Sí, ¿cómo lograrán involucrar a los gobiernos y a los tomadores de decisión con estos documentos que se expidieron en el tercer congreso peatonal? Sí bueno como ya ha pasado con la carta mexicana de los derechos del peatón hemos ido con varios gobiernos varios tomadores de decisión a que la conozcan a que la firmen a exponerla ante ellos y eso vamos a seguir haciendo pero no solo eso porque una cosa es comunicarles que esto existe y otra cosa es que se comprometan y que se comprometan con presupuesto porque política pública sin presupuesto siempre va a ser demagogia hemos ganado ya el discurso de muchos gobiernos de muchos tomadores de decisiones pero no hemos ganado el presupuesto y en el presupuesto es donde se ve claramente el compromiso de los tomadores de decisiones entonces yo creo que eso es por lo que vamos a estar luchando porque realmente existe un fondo de movilidad urbana sustentable donde se le dé prioridad a los peatones ciclistas y que este fondo realmente lo vemos reflejado en las calles en la Ciudad de México en todas las ciudades del país y también con los compañeros de Latinoamérica que también van a presentar estos documentos entonces yo creo que esa es la forma ir checando cómo va el presupuesto y cómo va el compromiso de los gobiernos Ok la siguiente pregunta es ¿qué proyección le quieren dar a la Carta Ilustrada de los Derechos del Peatón? A ver si quiere ya respondo yo por ahora pudimos imprimir un número considerable de cartas que queremos usarlas de forma estratégica estamos por realizar en un par de semanas a nivel nacional unas ruedas de prensa eventos públicos en los que queremos como presentar lo primero a los medios de comunicación que son como como estratégicamente importantes para que puedan llevar el conocimiento del contenido y este producto más gente y posteriormente lo que queremos sí es llevarlo a escuelas a plazas a que el público en general se pueda enterar que existe este documento y que bueno pues hay que comenzar a generar actividades para que se vaya dando a conocer ¿no? Ok la siguiente pregunta es van a compartir la carta ilustrada en donde la podemos encontrar la carta si quieres no ando no hay problema ah bueno pues que estamos a punto de subirla al sitio web yo creo que en un par de semanas igual la pueden encontrar en la página de la liga peatonal que es ligapeatonal.org Muy bien la siguiente pregunta es ¿a qué autoridades van a dar a conocer las conclusiones del congreso? Bueno ahí estamos trabajando ahorita en un documento para conglomerar todo lo que ha sucedido en el congreso para poder acercarnos a las autoridades y decirles miren esos son los logros que se ha hecho y pues también está lo que comentaba el tapeatónito la declaratoria de la merced que es uno de los documentos más importantes que va a salir a partir de este congreso entonces pues prácticamente el congreso aún no acaba para nosotros seguimos trabajando en estos documentos y también es importante mencionar ahí que queremos aprovechar que somos un colectivo a nivel nacional y que hay varios estados que están ahorita en esta transición política de cambio entonces hay algunos colectivos que quieren presentar tanto la carta de los derechos del peatón como la información del congreso a estos candidatos para hacer un compromiso más tangible la siguiente pregunta es ¿cómo van a asegurar que lo establecido en la carta se integre en una reforma urbana? ¿peatónito? pues bueno sabemos que no va a ser fácil es complicado ver cómo todo lo que se discute en uno hábitat y toda la visión de ciudad cumpla tomen en cuenta estos sentidos sin embargo ya tenemos muchos aliados hay muchos aliados de la movilidad no sustentable hay mucha gente que ha volteado a ver a los peatones pero tenemos miedo de que todos los grandes tomadores de decisión tengan esta lo que llamamos como visión desde el parabrisas que sigan viendo las ciudades desde la visión de los automóviles y todavía no hemos medido bien las aguas cómo vamos a llegar a Quito, Ecuador y ver cómo reaccionan todos estos tomadores de decisiones quiénes van a redactar los grandes documentos entonces en eso estamos viendo cuál es la tendencia cómo se va moviendo todo lo de Quito, Ecuador hemos estado checando la página de internet y al parecer la visión está bien aunque siguen sin mencionar a los peatones en sus declaratorias entonces pues mira la peor lucha es la que no se hace y ahí vamos a estar haciendo lo posible y que las reformas urbanas contemplen totalmente esta revolución peatonal muy bien esa es la última pregunta que teníamos de nuestra audiencia entonces no sé si quieran dar como ya un último mensaje y datos de contacto etcétera para que también aquí de CTS en Black México podamos nosotros dar un mensaje final pues nada agradecerles a toda la gente que nos acompañó durante el congreso este fue un congreso que hicimos para el público en general muchas gracias a los que pudieron acompañarnos y a los que participaron en una plática en un taller en una intervención si quieren seguir los resultados del congreso y las próximas actividades de la liga peatonal lo pueden hacer por la página web que ya comentamos hace rato que es laligapeatonal.org también está el twitter que es arroba liga peatonal y tenemos también un instagram que igual me parece que es arroba liga peatonal no sé si me corrigen por ahí y bueno esas son como las redes en las que pueden darle seguimiento ok muchas gracias ay perdón no quiero mencionar agradecer a todos los que hicieron posible este congreso incluyendo a nuestros patrocinadores a todos los panelistas y a toda la gente que vino de toda Latinoamérica y el país hasta acá al barrio La Merced muchísimas gracias y ya por último los invitamos a nuestro congreso internacional de ciudades y transporte ya el 12 de octubre en la ciudad de México en el World Trade Center este es un congreso anual que llevamos realizando desde hace pues sí 12 años estos son nuestros temas ahorita está abierta la convocatoria para los call for papers en estas categorías movilidad eficiencia urbana y clima forma urbana gobernanza y financiamiento para ciudades sustentables el cierre de la convocatoria es este 27 de mayo entonces tienen un par de semanas para inscribir sus ponencias les dejamos ahí el correo de contacto y además los invitamos a nuestro próximo seminario online donde vamos a hablar de eficiencia energética en edificios proyectos y avances este es un tema sumamente importante en México porque hemos hablado poco de cómo los edificios pueden ayudarnos a reducir emisiones y entonces pues los invitamos muchas gracias por asistir a este seminario online y nos vemos exactamente en 15 días gracias 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 gracias